Hoy en el Evangelio, Jesús nos pone a reflexionar poniéndonos enfrente de dos tipos de personas en una situación totalmente distinta, pero que tenían algo en común. Por un lado, presenta a los escribas, que eran gente muy respetada en aquel momento, personas cultas, expertas en la Sagrada Escritura, influyentes, bien posicionados, tanto social como política, como económicamente, y por otro lado nos presenta a una viuda. Ya de por sí, ser mujer te ponía en gran desventaja en aquella sociedad. Ahora ser una mujer sola, pobre, ya te convertía en la clase social más vulnerable, más desamparada, más invisible para aquella sociedad. Por un lado están los grandes, los poderosos, los cultos, y por otro lado, la más desamparada. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues que ambos van al templo, que ambos van sin duda a presentar su oración, y ambos dan su limosna, su respectiva ofrenda. Y bien, se nos hace notar que la ofrenda de los ricos, asumimos que aquí entraban los mismos escribas a los que Jesús se refiere, dan, en cuanto al monto, una limosna que aventaja por mucho la de la viuda, que apenas da un par de moneditas, de esas que te daría flojera agacharte para recoger del suelo, porque de plano ni la agachada valen la pena. Pero Jesús hace notar a sus discípulos esta mujer, dio más que todos. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que le da plusvalía a la paupérrima ofrenda de aquella viuda? ¿Y qué es lo que le resta valor a la cuantiosa suma que donaban aquellos escribas? Pues muy sencillo, el contexto. Hay que ver en qué contexto están muchas de las buenas obras de las que nos gloriamos, para ver ante Dios qué valor tienen. Porque, obvio, no es lo mismo dar limosna cuando tu bolsillo sigue lleno, cuando estás dando algo que a lo mejor ni siquiera es tuyo, o estás dando de lo que te sobra y además lo haces por mejorar tu imagen pública, que cuando das de lo que ya te hace falta, cuando te estás desprendiendo en un acto de generosidad de lo poco que te queda, como un acto de sacrificio y confianza en Dios, cuando estás cumpliendo aquello que decía la madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Por eso, aunque uno dé monetariamente más que el otro, delante de Dios, ¿qué obra crees que signifique más? Así como no es lo mismo decir que confías en Dios, pues sí, pero confías cuando todo va bien, cuando tienes el futuro asegurado, cuando tienes dinerito en el banco, que decir confío en el Señor cuando todos se ponen en mi contra, cuando el futuro se torna tan incierto, cuando he pedido tanto y siento que Dios no responde en mi oración, sin embargo sigo confiando, eso ya son palabras mayores. No es lo mismo decir que se haga tu voluntad, Señor, cuando esta voluntad parece que en todo te favorece, que decir hágase tu voluntad cuando sabes que esta puede significar un fracaso, el tener que salirte de algo que tú amabas mucho, cuando esta voluntad de Dios puede consistir en aceptar la cruz de una enfermedad o el aceptar con paz la muerte de un ser querido. No es lo mismo decir que se quiere servir a Dios en donde hacerlo te traerá satisfacciones, te traerá reconocimiento, te traerá incluso remuneraciones, que hacerlo, ahora sí como dicen, en tierra de indios, que hacerlo donde tendrás que dejar ventajas, comodidades, seguridades, cuando lejos de retribuirte, te traerá incluso persecuciones por causa del Evangelio. Ahí sí que el servir a Dios adquiere plusvalía. No es lo mismo predicar el amor a tus enemigos cuando en realidad no tienes ninguno que cuando de veras el perdón es algo que duele dar porque hay personas que te han hecho mucho daño. No es lo mismo buscar la confesión como solo un requisito para comulgar, para no verte mal, que no pasas a comulgar en tu evento social, en tu ceremonia, pero en realidad te vale y luego le sigues igual, que acercarte con un verdadero arrepentimiento y con un sincero propósito de conversión. No es lo mismo ver por tus padres ancianos cuando bien sabes que eso te hará acreedor a una herencia, que hacerlo cuando no va a haber herencia alguna, cuando incluso tus padres no fueron precisamente ejemplares ni cariñosos y cuando los demás hermanos te están dejando solos con toda la carga. Ahí ese amor desinteresado adquiere plusvalía. No es lo mismo decir que tú guardas la castidad cuando eres un amargado que no ama a nadie y que no quiere que se le acerque a nadie que serlo tú, casado, sacerdote o soltero, fiel a tu vocación en medio de mil tentaciones. Eso sí, que es meritorio vivir la castidad. No es lo mismo condenar enérgicamente a los corruptos cuando tú no tienes manera de serlo que ser íntegro, ser honesto cuando tienes arca abierta para robar a lo descarado e impunemente. Ahí sí que tiene mérito la honestidad, no cuando solamente es de labios para afuera. Por eso, mira, antes de enorgullecerte por los méritos que crees tener, revisa su contexto, no precisamente comparándote con los demás, pero sí buscando sobre todo tu rectitud de intención. Puede que tus obras a los ojos de los hombres sean tan poquita cosa como la paupérrima ofrenda de la viuda, pero recuerda que a los ojos de Dios ella fue quien dio más que todos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.